Me voy para Oriente, para Santiago Me voy para Oriente, para Santiago Me voy para Oriente, para Santiago Me voy, me voy, me voy, oye me voy para allá Me voy para Oriente, para Santiago Oye, qué lindo eres, qué buenas tus mujeres Me voy para Oriente, para Santiago Me peleo, lororo, me peleo, lororo Me voy para Oriente, para Santiago Me voy para Oriente, para Santiago Me voy para Oriente, para Santiago Me voy para Oriente, para Santiago